... Bueno, ya en el acto por once, uno de los oradores, además de Pérez Esquivel, de Laura Ginsberg, estuvo Gustavo Vera de la Alameda, habló del pedido de justicia, por supuesto, en lo que tenía que ver con once, también habló de Cromañón, también habló de Beara, también habló de la trata de personas y habló del narcotráfico. Y en ese contexto, el Papa le envió una carta, un mensaje, por eso lo tenemos en línea a Sergio Rubín, para preguntarle qué fue lo que le escribió el Papa a Gustavo Vera. Sergio, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Santiago, buen día. Florencia, efectivamente, le había enviado inicialmente un mail a Gustavo Vera, que sabemos es amigo personal de él, y el Papa, antes de partir para los ejercicios espirituales de cuaresma, va a estar cinco días fuera de Roma, alcanzó a responder ese mail de Gustavo Vera, y allí hace una inquietante afirmación, una advertencia, dice, ojalá estemos a tiempo de evitar la mexicanización de la Argentina. Obviamente se está refiriendo a la enorme preocupación suya y de toda la Iglesia Argentina por el avance del narcotráfico en la Argentina, y el riesgo de que el país se convierta en otro México. Estuve hablando con algunos obispos mexicanos, y la cosa es de terror, completó el Papa en referencia a la situación de México, ¿no es cierto? Por tanto, digo, la frase concreta, la expresión concreta es, gracias por tu correo, veo tu trabajo incansable a todo vapor, pido mucho para que Dios te proteja a vos y a los alemadenses, y ojalá estemos a tiempo de evitar la mexicanización. Estuve hablando con algunos obispos mexicanos, y la cosa es de terror. Esta preocupación, Santiago Florencia, por el narcotráfico, recordemos que, de parte de Jorge Bergoglio como arzobispo de Buenos Aires, y de la propia Iglesia Argentina, de todos los obispos del país, es de larga lata, desde poco después de la crisis de 2001, que los obispos han venido advirtiendo sobre el avance del narcotráfico en el país, pero nunca fueron escuchados, recién, luego de la asunción de Jorge Bergoglio como Papa, en marzo de 2003, con un documento de noviembre de 2013, de los obispos, recién ahí lograron colocar el tema del avance del narcotráfico en la agenda nacional, pero bueno, ya con un flagelo, evidentemente, en un enorme avance en el país. Bien, gracias Sergio. Gracias a ustedes, hasta pronto.